Tenía aquella casa, no sé qué suave un canto En la belleza humilde del patio colonial Cubierta en el verano, por el florido manto Que hiraban las vecinas, la parra y el rosal Si me parece verte, la pocerita corta Sobre un banco empinada, la punta de tus pies Los bucres has peinado y contemplando absorta Los títeres que hablaban, inglés, ruso y francés Arriba doña Rosa, con máfilo ligero Y aquel titiritero, de voz aguardentosa Nos daba la función Sus ojos se estaciaban Aunque esas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en calma, inquieta La cálida emoción Los años de tu infancia, risueños se ha pasado Camino del olvido, los títeres también Piropos y promesas, ruido acariciado Te fuiste de tu casa, no se supo con quién Detrás de bastidores, ridículo vestido Claudical decorado, centico de tu hogar Y tú en el pano sueño, de un frívolo destino Sofrágil marioneta, que baila sin cesar Arriba doña Rosa, con máfilo ligero Y aquel titiritero, de voz aguardentosa Nos daba la función Sus ojos se estaciaban Aquellas marionetas, saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta La cálida emoción